hola muy buenas a todos chicos y chicas que tal estáis bueno el episodio 7 de ap de reloj voy a comentar unas cositas vamos a ver lo primero me he metido en un clan un clan español está guay está guay jugar con más gente tiene gente para jugar entre español y tal pero yo como siempre soy de y sin clan pero bueno el segundo tema vamos a ver como ya lo había visto y en los episodios antes no 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 quita quita me cago en la puta que coraje que yo siempre me pasa igual la verdad es por el culo como viste y el otro episodio tal está probando armas y tal que si copeta que si la la su fusil está la cold y tengo una buena noticia ya he encontrado el arma que me gusta que con la que más mato y sólo a francotiradores los hendí pero vamos como empezó todo puede haber y cuando hacen una arma nueva la ponen que se puedan usar gratis se puede usar gratis durante tres horas pues cogí la pillé era un arma de estas de las pepino total que tiene que ser silenciado que si tiene las tres mejora que es un pepino vamos en magia es pero es esta pero la basta la al máximo mejorada ella os digo que me fue muy muy bien me encantaba la escopeta sea la escopeta la escopeta voladora me encantaba el franco tío dije a tomar por el culo me lo compro y me pille esa misma pero sin sin ventajas no se puede correr mientras lleva a equipar así que por eso siempre voy con pistola qué pistola me compré la ovella pero está la ovella me la compré hace tiempo y también conseguí las granadas de percusión que son esta granada pues son granadas tal cual pero te explotan cuando chocan que si vienen un enemigo yo la verdad prefiero prefiero estas para cuando llego franco porque por ejemplo si nota importante que se me ha olvidado deciros el franco todos matan de dos o sea no mata de un tiro que viene un tío aquí escondido pues así mira así se gana dinero gratis sin hacer misión y ya gano billete bueno hasta allá si le pegáis un tiro y si lo habéis dado imaginaros que están aquí aquí doblado aquí cerca cubierto con esto pues le pegáis un tiro y le tiráis una granada veis que explota el tiro pues ya está a tomar por culo el tío también hay una táctica que no la que no la no la hago porque no me sale bien es pegarle unos dos tiros con la con la pistolita y después ya no con el franco y bueno si os fijáis arriba a la derecha tengo doscientos sesenta mil dólares ya y creo que no me voy a comprar el coche aún porque por esto vamos a ver bueno 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 principalmente bueno tengo que hacer las furgonetas hippies a partir de ahora se llama furgonetas hippies para el que no lo sepa todavía no he hecho más logo y tal porque yo que se quiero hacer la de troll face pero eso va a ser muy difícil lo que os decía lo que os decía que no me voy a pillar coche en la subasta porque me he enterado que los coches de la subasta no se pueden tunear tal como los pillas es como lo tienes que llevar y eso a mí no me mola no me mola llevar el coche no me mola llevar coche llevar coche de coche de ya la han tuneado otra gente tío a mí me gusta llevarlo a mi a mi manera por muy cutre que sea que tal coño y como como comprándolo con billetes o sea con billetes del juego no se le puede poner el pack de tuneado que es este que si hace sonido guapo que si el alerón etcétera etcétera tienes que donarlo no se yo yo creo casi seguro que me lo voy a comprar hay 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 aquí cochecitos me lo voy a comprar aquí con dos huecos bichada gx va a ser bichada ya lo tengo más claro que agua veis que tiene dos huecos 200.000 el problema que necesito estar level 15 con arlon benjamin que pasa con este tío que es el último el último de todos el jefe que se suele conseguir sobre esto de este nivel aquí es de 076 de la reputación 073 pues cuando estés a 140 por ahí ya os digo que eso sube muy 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 lento y eso de su premio y me sube más rápido que nadie y hay 195 pero este es el bichara tiene la carrocería pro y tal el kit de carrocería pues no no sé cuánto cuesta no ve tú tiene el kit de la llanta no sé si se puede comprar en subasta pues me lo compro así que ahora no sé qué voy a hacer no sé si voy a gastar mi dinero en ventajas para mi personaje en comprarme un cochecito con una mejora con un hueco que esté baratillo o no lo sé la verdad ya me ha desanimado tío lo mismo si encuentro un cochecito que que no esté muy tuneado pero es que no tío es que mi lo que me gustaría es ponerlo a mi guapo pero es que de aquí a que yo sea 140 por ahí que tenga todo es que eso va a ser una barbaridad voy a tardar un viaje tío de tiempo ya os digo me saco antes 300.000 dólares o sea otros 300 más aparte de esto que subí de nivel seguro vamos segurísimo y bueno ya os quería comentar eso que os recomiendo que probéis la franco que me ha costado 3500 que va es una tontería y mira vamos a mirar cuando se me acabe esta me voy a pillar sin duda alguna la pro que costará sobre 20.000 dólares de 10 días vamos a ver aquí comprar armillas rifles de acerto no rifles estos son este es muy bueno también muy 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 bueno tira ráfagas de tres y un tío te lo carga con tres ráfagas creo que está aquí este que yo tengo que tengo uno aquí cual me voy a pillar después hostia es que el crack es este tío los rangos pero aquí tiene la ventaja que es rangos por sniper y tal o sea lo desbloqueando que conforme va matando y tal te va subiendo nivel este es la pepina 25.000 pero mirad a zlón benjamin también es el último tío veis tiene equipo las mejoras esto es para que se equipe más rápido esto es para tener más rango y más y un retróleo no tengo ni idea que es eso y esto para recargar más rápido este sería el pepino porque este a ver bonita y benjamin mira nivel 6 cuál es la diferencia de este tío a vale que éste tiene 3 2 1 y éste tiene 3 3 2 vale 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 este parece ser también muy bueno siempre pillaros el franco que tiene más daño siempre 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 y cuál me podré pillar antes pues 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 rango 10 pero esta es la cosa que tiene el espacio vacío me tendría que comprar la ventaja aparte etcétera 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 si que es que sueñecito así que este va a ser el episodio el episodio 7 para comentar unas cosillas bueno mira a ver si se pone rápido lo enseño si tarda mucho no lo enseño para que veáis cómo matarlo a franco a ver si se va a estar capirilla os digo no voy a estar aquí más de dos minutos y no empiezo la misión no me cargo a nadie y lo corto verás tú que ahora no encuentra misión que yo hubiera que antes encontré misión del tirón he hecho un vídeo explicativo en general mejor mejor y más currado de los que el capítulo 1 2 y 3 que explicaba perdón que explicaba yo varias cosillas del juego lo he hecho todo en uno que ha durado 15 minutos y lo he enviado a otro canal comunitario es más chinima que tiene mil 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 y pico mil seiscientos por ahí de suscriptores a ver cuándo coño me lo suben pero espero que se lo va a hacer lo envié cuando lo envié el viernes creo que lo envié si no me equivoco el furgón está hippie no me cago en la hostia vamos a ver ahora no va a empezar misión tío a ver tú si te agachas tiene la mirilla más cortita más pequeñita que también hay mejoras que así del tiro ya te pone la mirilla cerrada a tope eso es la caña tío mira ese es un mini un charge micro vale misión empezada ahora no hay policías policías polis policías polis no ve tú tío que estamos muy guapos este no es el visada este es el nombre tío no sé que cisco chargue cisco creo que era que me han dicho que es una mezcla entre el mini y el bichada porque no me veía el mini es que el mini me gusta mucho tío también pero el mini no corre no corre nada con un muy poquito en comparación del visada pero la aceleración que tiene y lo manejable que es que los flipas que aquí en esta cuesta silla mete un salto porque tiene una aceleración pues impresionante tío pero claro avisada no tiene tanta aceleración no tiene tanto manejo que la polla tío y ya os digo que el charge charge chico ese que os he enseñado antes yo creo yo creo no coño que lo dijeron que era como estos dos pero hasta que no pruebe uno no veré tengo eso también me gusta mucho lo parece que es muy poco manejable pero vamos a ver voy a coger este ladito no a ver policías 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 no déjame no déjame ahí ahí métete tú ahí ya yo ya trabajo vamos a ver mirad a ver si viene uno pero que yo pero es mi coche mi coche pero no te lo lleves pero como me voy yo cabrón pero que cabrón necesito un tío más y me voy ya acá te llamará hombre pero un tío andando en el coche no a otra cosita que la voy a aprovechar si le dais a circo o saca aquí un para sacar para restaurar munición o comprar cambiar de arma que la podéis a tu equipo yo como si premium se recarga antes que creo que dura dos minutos recargarse o sea lo usa cada dos minutos y los premios sobre cinco puntillos venga venga tío venga loco pero bueno lo voy a dejar aquí porque ahora ya empieza la gente a perderse y todo y esto es un rollo bueno aquí sí va lo dejo que venga si os ha gustado ya sabéis like y favoritos por favor que ayuda mucho y suscribiros al canal para ver más para ver los siguientes episodios y demás venga un saludo y hasta la próxima yo y a